La Comisión Sobreda es valorar muy positivamente el haber alcanzado un acuerdo de convenio de esta naturaleza, de este canal en el sector de mediación, para nosotros en un entorno no solo incierto, sino que donde se cuestiona desde otras instancias cuál es la autonomía de las partes para alcanzar los acuerdos y los equilibrios necesarios a las relaciones laborales. Pues este convenio supone, yo creo, un refrendo de que son las partes las que tienen que decidir cuál es su marco de negociación y su ámbito de contratación. Un sector que, como ha comentado el responsable de la patronal, agrupa fundamentalmente a pymes y micropymes, hay empresas grandes o medianas, pero en el curso son las empresas pymes y micropymes, y nosotros pensamos que un convenio estatal facilita también la unidad de mercado, que a veces se habla mucho de la unidad de mercado a contar reglas, impuestos y demás, pero pocas veces se habla de unidad de mercado en cuanto a competencia leal entre entidades basadas en la profesionalidad, la formación y la igualdad de oportunidades. Pensamos que ese es un marco que reivindicamos y que el hecho en sí, con acuerdo al convenio sectorial en este sector, pues para nosotros es muy importante. Dota la estabilidad al sector durante los próximos tres años, incluyendo el corriente. Los incrementos salariales son moderados en la parte fija, pero se adaptan a la realidad de cada empresa porque tiene una parte variable. Por lo tanto, deslice esa corriente general contra los convenios sectoriales que dicen que no se adaptan a la realidad de las empresas, más si son pequeñas y medianas empresas, esto no es así. Y además hay una apuesta clara precisamente por promover esa sana unidad de mercado en cuanto a competencia leal entre operadores, al apostar claramente por la formación y por las buenas prácticas también en materia de prevención de riesgos laborales, tanto del lado de las relaciones interpersonales como los riesgos psicosociales. Creo que la apuesta por el sector, por la mejora de estos asuntos, para nosotros es muy estratégica. Y dado que es un sector efectivamente muy atomizado, el que las empresas hayan finalmente dado un acuerdo con nosotros de tener una utilización flexible de los medios sindicales y de los medios también de comunicación con los trabajadores a través de medios telemáticos y demás, creo que es una apuesta importante también por la modernización y por la normalización de las relaciones laborales y por la transparencia, al final, en esa misma relación. Evidentemente siempre se quedan elementos en el tintero. Nosotros sí nos preocupaba mucho que cambios en materia de clasificación encubrieran dobles escalas y una reducción salarial de futuro. Creemos que hemos hecho una apuesta importante por la creación de empleo y por la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras al sector. Y sin duda, para nosotros todo lo que tiene que ver con la polivalencia, la flexibilidad y la adaptación al cambio, pues tiene que venir por los elementos también de formación continua y para eso el promedio ha hecho una apuesta importante en la mejor de interlocución sectorial por estos asuntos. Así que de esto seguiremos hablando. Muchas gracias.